¡Suscríbete! ¡Así se come lo que es el rectángulo de 25 metros! Vamos a ver la dimensión, la profundidad de esas marcas, de esa punta raya que acaba de presentar la cabalgadura de José Juan González. Vamos a escuchar la descripción. La punta está en dos tiempos con la pata izquierda, 25 metros. ¡Viene el premio para este charro! Cuando inicia así, dando giras a buena velocidad, aumentando la misma, sirviendo ahí el tranco posterior como giro. Un pivote que está haciendo, que ahora inicia también a buena velocidad, regileteando, sentando perfectamente el cuarto posterior que le está sirviendo de pivote al giro. ¡Suscríbete! Y bueno, es una borrachera gratis. ¡Salud! Con tequila haciendo vieja. El público expectante lo premia. Y nos vamos a presentar los medios. Ahí tenemos el primero Por el lado del estribo Para regresar a su posición original Es decir, de frente al público E irse Con la ceja de su caballadura hasta los 50 metros Movimiento que te rica Levanta la mirada y fuerte el premio Para este estupendo Charro y caballo Charro y caballo